Hola Carlos, cuando me llamo Rosa hace un par de días para decir dos, tres palabras sobre tu retirada, yo no me lo creo, pensaba que era una broma. Yo te conocí de chicos, y a ti, a Bernie, a Germán Gabriel, hemos ganado muchas cosas, hemos tenido un apoyo tremendo de nuestra afición, la mejor afición en Europa entera, aguantando nuestras tonterías, pero, y buenas cosas, grandes canastas, buenos pasos, y todo eso. Hemos ganado en primera vez una Copa Internacional en Deporte Andaluz. Me dijeron que tienes un buen restaurante, tú sabes que soy un especialista para elegir buenos restaurantes, prepara una fritura malagueña y voy a venir más pronto posible. Un saludo muy fuerte, sobre todo a afición malagueña. Hola Carlos, hola a todos. Estoy muy triste por no poder acudir a este acto tuyo hoy, pero también estoy orgulloso por nuestra amistad que hemos tenido, estoy orgulloso por estar al lado tuyo cuando jugaste el primer partido contra Barcelona en Barcelona, si me recuerdo bien, quiero dar gracias por todo lo que hiciste por el baloncesto en Málaga, por el baloncesto español, por el baloncesto mundial. Has conseguido todo en tu carrera deportiva, solo te falta una cosa, ganarme uno contra uno. Esto no hiciste nunca, pero todavía estás muy joven. Un abrazo fuerte desde Croacia a todos y vamos a ganar a Barça hoy. Charly, querido, qué grande, qué orgullo, men, qué orgullo. Qué momento emotivo para vos, te lo mereces para vos, para tu familia. Le diste todo el club y a la ciudad y hoy estás ahí en el Carpena con toda tu gente arropándote y convirtiéndote en leyenda. Así que, de corazón, un gran abrazo. Tengo los mejores recuerdos de los tres años que compartimos. Nos la pasamos muy bien en los entrenos. Ahí con Laurita del costado, cantándonos las jugadas y tratando de ayudar al equipo a lograr y ser parte de la historia. Así que, de corazón, gracias por dejarme ser parte de este momento. Te quiero mucho, Charly, amigo, y nada, te lo recontra con Mereceso. Es una leyenda y estoy muy feliz de que así te lo reconozcan. Un abrazo grande a todos por allá y mi cariño de siempre. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los aficionados de Málaga. Ya sabéis ambos cómo os tengo en el corazón. Para mí es un placer desde aquí mandaros un abrazo muy fuerte. Felicitar al club por la iniciativa de retirar esta camiseta. Carlos se lo merece. Ha sido un miembro importantísimo del mejor equipo de la historia de este club. Recuerdo todas las misiones complicadas que le encomendaba, cómo la llevaba a cabo con orgullo, con concentración, con dureza, con ese punto extra de competitividad que solo pocos jugadores tenían. Y también la frialdad con la que más a menudo que no ha sabido meter tiros o tiros libres importantes. Así que espero que sea una bonita tarde de baloncesto, que sea una fiesta dentro de un momento, obviamente, de competición contra un gran equipo como es el Barça. Y que el post etapa de jugador para Carlos sea igual de feliz y afortunado que el que ha sido su etapa de jugador. Un abrazo para todos. Bueno, Carlos, disfruta muchísimo de este momento. Te mereces este gran reconocimiento que te retiene la camiseta en Málaga, una ciudad de deporte, una ciudad de baloncesto. Ha sido un placer y un orgullo ser compañero tuyo. Así que muchísimas felicidades y disfrútalo mucho con los tuyos. Venga, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!